Este viernes a partir de las 10 horas en el aula mayor de la universidad se lleva adelante el debate de los candidatos a intendente. Bien, avanza bien, hoy estuvimos en el sorteo del lugar y de acuerdo a los distintos ejes temáticos y bueno, se trabajó con total normalidad, estuvieron presentes 9 de los 10 representantes, así que bien, por suerte bien. ¿Para el viernes han confirmado asistencia a todos los candidatos? Efectivamente, han estado confirmando y de hecho hoy estuvieron casi todos, el único que faltó dio su motivo, pero eso no implica que no vaya a estar, sino por el contrario, así que seguramente vamos a tener los 10 candidatos a intendente en el debate. ¿Cuáles son algunos de los ejes o temas que se van a estar presentando? Bien, desde el inicio nosotros le planteamos 4 ejes, urbano, la dimensión urbana, seguridad, económica y desarrollo humano. Y fueron aceptados sin ningún tipo de objeción, lo cual también muestra que hubo interés sobre esos temas. Es importante porque implica también que hay una correlación importante entre lo que propone la universidad y, como dijo, fundamental de debate y lo que estarían dispuestos a analizar y discutir cada uno de los candidatos. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a la realización de este debate, la participación de la gente que pueda estar escuchando esas propuestas? Las expectativas siempre son altas en términos de que es un espacio que la ciudadanía tiene para poder escuchar qué es lo que van a proponer cada uno de los candidatos a un poquito más de una semana de las elecciones. Entonces, las expectativas son buenas. Esperemos primero que vengan, se lleguen, están todos invitados. Y además, quienes no puedan hacerlo, que puedan seguirlos a través justamente de Unirío TV y de la radio de la universidad. Con lo cual, el abanico de posibilidades de que las personas interesadas es bastante interesante.